Ahora, ya se lo he dicho antes, Marlén Mugo no viene sola, viene con todos sus compañeros, Pedro Javier Sánchez, buenas tardes. Antes no he dicho tu nombre, pero es que te voy a decir la verdad que no me acordaba. Y yo antes de decirlo mal, espero después. Pues es un placer conocerte. Igualmente, Marlén, que ya lo hemos visto antes, Candela Márquez, buenas tardes. Ahora Candela. Y Francisco Florido, que además de actor es director, se estrena con esta obra. Y guionista, es el que ha escrito la obra. Bueno, que mañana la estrenáis en Jerez de los Caballeros, a las nueve de la noche, nos vemos en el cielo. ¿Qué es nos vemos en el cielo? Pues mira, es un producto hecho con la finalidad o por lo menos la intención. Y se está comprobando que sí, que es hacer reír, reír. Que la gente se lo pase. Que la gente se lo pase bien. No hay ninguna alusión a temas que puedan... A gente en el público que le haga... Esto no me gusta, esto tal. O sea, ni tema político, ni tema soed, ni talabrota, ni vulgaridad. Entonces es una comedia, yo lo estoy hablando mucho, como... Yo trabajé mucho con gente como Quique Camoiras y tal, que lo tengo ahí. Entonces es un... algo de ese tipo. A mí me apetecía, yo veo teatro por ahí, todo es muy elogiable y tal. Pero a mí me apetecía hacer algo de esto, que ahora mismo hace mucho que no se ve. Una comedia clásica, un típico enredo, una cosa graciosa, con un mensaje positivo y que la gente se va a reír. O sea... Que nos lo pasemos bien. ¿Cómo no se van a reír con Pedro? Que es el monstruo de la obra, que nada más hace un pase, dice una cosa, una palabra, ja, 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 todo el mundo muerto de risa. No, pero porque soy muy feo, no por otra cosa. Bueno, ¿cuál es tu papel? Avántanos un poquito. Pedro, Javier, ven, cuéntalo. Bueno, mi papel se llama Rogelio y es un director de una empresa y que, bueno, se lleva a su secretaria a una casa de campo para... Para pasar un fin de semana. Bueno, se supone que iba a salir el balance trimestrial. Exacto. Y entonces, pues bueno, la jugada, el tiro le sale por la culata porque se presenta la hija de este señor que ha roto con el novio. Luego se presenta un ladrón en la casa que se ha equivocado de domicilio. La niña está en depresión, que es nuestra candela. Y entonces, pues bueno, a mí no me falta en la obra más que poner una funeraria que me resucite los muertos. Pero para pasarlo bien, reírse mucho. Candela, tú eres esa hija... Esa hija un poco... Deprimida. Y repelente. Llega a ser un poco repelente, sí. Es muy bipolar, le gusta mucho el tema de irse fuera con... ¿Cómo decirte? Viajar. Es una falsa pija de esa. Conocer tribus. Es una falsa pija que va de pija, pero por detrás le gustan los africanos. Oye, por cierto, que tú tienes raíces extremeñas. Eso es. No el personaje, Candela, tu padre es de Cáceres. De Cáceres, sí. Y habías venido más veces por Extremadura. He venido dos veces, creo. Dos, tres. ¿Solo? Sí, sí. Marlene sí ha venido muchas veces. Yo he venido mucho más con la gira de mi espectáculo anterior. Bueno, estoy en España desde el año 95, entonces nos hemos girado por casi toda la ciudad y pueblos de España ya. Ahora vuelvo a empezar de nuevo con Nos vemos en el cielo y con mis compañeros que lo pasamos de otra forma, que no es con las plumas y con las estrellas, las lentejuelas de la revista. Ahora es completamente de humor total, nos lo pasamos muy bien. Sí, van a ver una Marlene distinta totalmente a la que conocen. Sí, por una vez estoy vestida. ¡Qué indecencia, por Dios! Bueno, no, por una vez no, que te hemos visto siempre muy bien vestida. Sí, sí. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, Marlene, con Jordi Estadella en el semáforo, que en paz descanse. Y te recuerdo igual que ahora, ¿eh? Estás estupenda. No tienes que decir el secreto. Si te metes en formó, lo que haces por la noche para estar así de bien. Bueno, se ha pasado ya casi 20 años, ya. 19 llevas en España, ¿no? 19 en España, sí, sí. Oye, ¿la obra es mañana, Jerez de los Caballeros, a las 9 de la noche? A las 9. 19 en el teatro, cine teatro Balboa. Y nada, a las 9 de la noche, una sola función y un precio muy baratito, muy asequible. Hay que ir a ver más. Sí, tienen que reservar, porque eso no funcionó. Nosotros hemos dicho, bueno, tengo que decir que hemos dicho al principio del programa, que regalábamos dos entradas para la función. Nos ha llamado muchísima gente y ya tenemos ganador del sorteo, ¿lo podemos decir? Sí. Servando de Barca Rota, se lleva esas dos entradas para ver mañana a Pedro, Javier, a Marlén, a Francisco y a Candela. Yo le espero en mi cabellín para darle un beso. Ah, sí, Servando, me lo ha prometido Marlén. Sí, sí, claro. Vas y te sacas una foto con él. A lo mejor la prefiere con Pedro, ¿eh? No, el mal gusto tendría que tener el pobre. No, no, no. No, tampoco. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Laura. Suerte mañana, aunque a los actores se les dice otra cosa, ¿no? Sí, sí. Mucha mierda, ¿no? Mucha M. Oye, que volváis muchas veces más a Extremadura, que mañana en Jerez sea todo un éxito y cada vez que paséis por aquí, a hacer parada en este plato, que estamos encantados de recibiros. Pues claro, que sí, además, mira, yo la última vez que estuve en Mérida fue hace poquito, poquito, con el musical de Alicia en el País de las Maravillas. Y la verdad, siempre digo que cuando vienes a Extremadura, y no lo digo por peloteo, lo digo porque me nace de aquí, no vas a hacer teatro, vas a examinarte de teatro, que es muy distinto. Que aquí la gente sabe mucho, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hay mucha gente buena y de aquí han salido grandes actores. Gracias, gracias de verdad, chicos. Un placer. Gracias a ti, por favor. Que mañana en Jerez sea todo un éxito, un plan, desde luego, para mañana, maravilloso.